Nuestros reporteros ciudadanos también colaboraron el día de hoy con algunas de nuestras noticias. La primera fotografía nos llega de parte de Flor Beal de un accidente múltiple en la Interestatal 25 en Denver. Al parecer fue el causante de una congestión de tráfico. Esto ocurrió alrededor del mediodía. La siguiente imagen fue tomada por Ana Barrón, quien también captó un accidente en la calle Park East Avenue, cerca de la salida Larimer en Denver, hoy por la mañana, y parece que no hubo heridos. Muchísimas gracias a Flor y Ana por su colaboración. Recuerde que usted también puede convertirse en reportero ciudadano y queremos que ustedes nos compartan sus fotografías y videos de hechos noticiosos. Lo único que tiene que hacer es enviarnos un mensaje de texto desde su teléfono celular al 90900 con el encabezado Zona y una breve descripción de su foto o video. O también puede enviarnos un correo electrónico a noticiascolorado.entravision.com con sujeto la zona y adjunte su archivo con un pequeño mensaje. Recuerde que además de ser un reportero ciudadano, usted podrá participar en el sorteo de una tableta Galaxy de Samsung.